Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal Bienvenido Audiencia de Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra Iglesia Católica Monseñor Mario Moronta, ¿Cómo ser luz del mundo y sal de la tierra? En la reflexión ofrecida por el Obispo Diosesano de San Cristóbal para este quinto domingo del tiempo ordinario Destacó que en el discurso programático de Jesús, comúnmente conocido como el Sermón de la Montaña Él nos presenta la identidad de todo discípulo mediante dos hermosas y significativas imágenes Ser luz del mundo y sal de la tierra Así pues continuó Monseñor Moronta, luego de haberle propuesto a los discípulos el programa de las Bienaventuranzas Que encierran la forma de ser de todo discípulo El Señor les dice por qué van a poder ponerlas en práctica y cumplir con las propuestas que seguirán en el resto del Sermón de la Montaña Por haber sido cambiados o transformados, esto es, han dejado de ser como los demás Ya que ahora son luz del mundo y sal de la tierra Afirmó Monseñor Moronta que hoy la propuesta de Jesús está vigente en nuestras comunidades de las que hemos de manifestar los cristianos Tenemos la tarea de darle el sabor de la sal de Dios a nuestra sociedad Junto a ello, iluminar y destruir todo tipo de tinieblas Concluyó el Obispo Diosesano aseverando que urge una auténtica conversión Que permita darle el sabor de la caridad a nuestra sociedad Ayude a destruir todo tipo de oscuridad que ciega a la gente Para hacerle sentir el brillo de la libertad y de la justicia en medio de la crisis Y de cara al futuro que el Señor mismo nos invita a ser luz del mundo y sal de la tierra Y es hora de demostrarlo Este sábado en Avejales se celebró el encuentro de jóvenes con el Obispo Bajo el lema Cuán dulce son a mi paladar tus palabras más que la miel para mi boca Salmo 119 Se efectuó el noveno encuentro de jóvenes con el Obispo Que organiza la diócesis de San Cristóbal Este sábado 4 de febrero en la parroquia San Miguel Arcángel de Avejales, municipio Libertador Explicó el presbítero Rubén Mendoza, asesor de la pastoral juvenil del Táchira Que jóvenes provenientes de las 90 parroquias de esta iglesia local Pregrinaron para celebrar una fiesta diosesana de la juventud Donde animados por las palabras de Dios Asumieron compromisos para evangelizar luego en sus propias comunidades La actividad comenzó a las 8 de la mañana Donde recibieron a las delegaciones de jóvenes entre los estudiantes De las instituciones públicas y privadas de la entidad Jóvenes de las diversas zonas de la región Quienes compartieron su testimonio y realizaron preguntas al Obispo diosesano Que luego contestó en su intervención Y en las notas internacionales tenemos que el Papa Francisco envió mensaje para el Super Bowl 2017 En su mensaje difundido este domingo por las redes sociales oficiales del Vaticano El Santo Padre destaca que los grandes eventos deportivos como el Super Bowl de esa noche Son sumamente simbólicos Lo que muestra que es posible construir una cultura del encuentro y un mundo de paz Al participar del deporte somos capaces de ir más allá del propio interés personal Y de una manera saludable aprendemos a sacrificarnos A crecer en fidelidad y en el respeto a las reglas Aseguró el Papa El Santo Padre expresó además su deseo De que el Super Bowl de este año Sea un símbolo de paz, de amistad, de solidaridad para todo el mundo Las ediciones del Super Bowl desde el 2010 Son las 7 transmisiones televisivas más vistas por todo el mundo en los Estados Unidos Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica Para más información visita nuestra página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez Radio Natividad presentó un avance informativo En esta radio creemos que es posible cambiar Todo es posible para el que cree 117 Natividad